¡Eh! Quiero portarte a mi espera, y no nos pegará cuando sea, y no nos pegará de verdad. ¡Ah, sí! Quiero ver el reino sin importar, y saltando a nuestro maravillante, y toda nuestra infelicidad. ¡Eh! ¡Oh! Quiero portarte a mi lugar, por lo de hacer sin un beso para ver. ¡Eh! ¡Oh! Quiero portarte a mi barco, por lo de hacer sin un beso para ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, sí! Hoy tengo todos los dedos que aprendí, y no necesitas lo que siempre dif Imagine, un sol del dolor de la azúcar su color, un maravillante. ¡Ah, eh! Quiero portarte a mi esta en mi, y puedo creer lo que siempre soñé, y puedo creer lo que siempre soñé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! Necesito, amigo Andrés, un poquito de voz aquí en Los Poñizones. Oiteando, chorro. En realidad, necesito un poco de voz aquí en mi garganta, pero eso es más difícil. No, no, no. Oye, tengo mucho vaso acá en esta casa con alcohol. Pa' que nos pase un poco. ¡Gracias! ¡Gracias!